¿Cómo hacer parte de CAFABA? Preste mucha atención quienes pueden afiliarse. Se pueden afiliar empresas jurídicamente constituidas, personas naturales, independientes y pensionados. Estas personas deberán diligenciar una serie de formularios que encontrarán en nuestra página principal www.cafaba.com.co o podrán hacer su solicitud a través del correo electrónico comunicaciones.cafaba.com.co Los trámites de afiliación no tienen ningún costo y los empresarios y trabajadores también podrán afiliarse sin salir de casa. Las empresas que desean ser parte de nuestra caja de compensación deberán pagar el 4% sobre el valor de la nómina y deberán anezar Cámara de Comercio, RUT y Cédula del Representante Legal. Las personas naturales deberán pagar el 4% sobre el valor de la nómina, deberán anezar Copia del RUT y Copia de Cédula del Representante Legal. Las personas independientes pagarán el 2% sobre la cotización en salud, deberán anezar Copia del RUT, Cédula, Certificado de Afiliación a la EPS o Pago de Planilla de Seguridad Social. Comuníquese con el área de aportes o área comercial o ingrese a la página www.cafaba.com.co para obtener nuestros números de contacto y más información. ¡Suscríbete al canal!